Hola, buenas noches, buenas noches. ¿Cómo están? Gracias por ver mis loquitos videos. Aquí preparé unos dulces de calabaza. Estos los preparaba mi abuelita y después mi mamá aprendió. Estos dulces de calabaza, mi abuelita los preparaba. Un día antes, en la noche, los ponía en agua con cal. Toda la noche. Y ya otro día en la mañana, los enjuagaba bien, les quitaba toda la cal que tenían y los ponía con poquita agua tibia para que se les cayera toda la cal. La cal es con la que cocinan el maíz para las tortillas. Y los enjuagaba bien. Después, los ponía en poquita agua tibia, como les digo, y les quitaba el exceso de cal. Y luego ya tenía una miel con piloncillo. Y agregaba los trocitos de calabaza ahí a fuego muy lento. Los cocinaba ahí, los cocinaba por mucho tiempo. Y quedaban unos dulces cristalinos así. A mí no me salen igual, pero le hago la lucha. Y pues yo voy a cocinar un atole de masa sin azúcar. Y pues me los voy a saborear. Ya se los pueden tomar con leche, pero yo voy a hacer un atole de masa sin azúcar. Y pues a disfrutar estos dulces cristalizados. Pues gracias por ver mis loquitos videos. Ojalá los preparen. Son fáciles de preparar. Hasta luego. Muchas gracias por ver mis loquitos videos. Son fáciles. Yur incluyen cosas. Son fáciles de bush car Son fáciles de piano.